Bongo la, bongo cha cha cha, parla a mí del Sudamérica. Bongo la, bongo cha, parla a mí del Sudamérica. Bongo la, bongo cha, parla a mí del Sudamérica. Bongo la, bongo cha, parla a mí del Sudamérica. Bongo la, bongo cha, parla a mí del Sudamérica. Bongo la, bongo cha, parla a mí del Sudamérica.